Hola, qué tal, buenos días. Lo que se está observando acá en las imágenes son 56 módulos de hormigón pretensado prefabricado que son los que van a constituir la estructura del puente aliviador del Arroyo Saladillo aquí en la ruta 56, distrito de la comuna de Colonia Teresa. Nos está acompañando el presidente comunal de la comuna de Colonia Teresa, el doctor Santiago Vigil, con quien la Dirección Provincial de Vialidad suscribió oportunamente un convenio de obras especiales para llevar adelante esta obra a través de este tipo de convenios de descentralización operativa. Estamos recibiendo este mismo sábado las últimas partes faltantes de estas estructuras lo que nos va a permitir a partir de la semana entrante que viene ya dar inicio a los trabajos de relevamiento y las subbases de lo que va a ser esta estructura para dar inicio a esta importante obra para los lugareños de este sector sobre todo la parte agropecuaria que ha demandado la solución de este puente aliviador desde hace bastantes años y bueno, por suerte a partir de esta gestión aquí en la comuna de Colonia Teresa vamos a poder concretar esta obra que tanto tiempo esperaron los vecinos. Rafael, en plata, en términos económicos, ¿de cuánto estamos hablando? Es una obra de más de un millón y medio de pesos prácticamente entre el costo de las estructuras que estamos viendo más la mano de obra y equipamiento y maquinaria necesario para llevar adelante la obra. Es un monto más que importante, sobre todo teniendo en cuenta que la comuna de Colonia Teresa es una comuna pequeña, ¿no es cierto? Pero bueno, el ministro Garibay, quien estuvo en su momento visitando la zona también en su momento con productores de aquí de la región y el presidente comunal tomó el desafío de hacer esta obra a través de este tipo de convenios y bueno, aquí estamos concretándolo. Santiago, y las emociones, unas imaginas encontradas, ¿no? Porque en tan poco tiempo lograr que esto avance de esta forma. Sí, en realidad yo creo que hay una apuesta muy integrada o muy integradora de asociar, congeniar lo que es la parte social con la producción, que vayan de la mano, que los gobiernos realmente progresistas deben tener estas características, es decir, tener y atender a los más necesitados pero por otro lado también estar al lado de la producción, al lado de lo que es, o de lo que genera, digamos, los productos y la riqueza de nuestra región. Lo entendió perfectamente el ministro Garibay cuando vino, es más, le habíamos pedido con productores, quienes me habían ya hacía dos años transmitido la inquietud de esto, de esta situación acá, del puente El Cántaro como se llama, y le pedimos una audiencia, el ministro vino él, dijo no, no, no vayan, yo voy, vino, estuvo obviamente Rafa, y en ese mismo día se comprometió ante quien les habla, Rafael y los demás productores para la realización de este puente, porque en realidad es un aliviador pero es un puente, tiene 25 metros Rafa de Largo, y realmente los productores decidieron, junto a Garibay, que es ingeniero civil y que sabe de puentes decidieron que lo más urgente era hacer este puente más pequeño y por eso, porque el otro tiene arreglo, se puede recomponer, las estructuras de este puente pequeño ya no daban para más y bueno, se acordó esto y el gobierno cumplió, el gobierno provincial cumplió, como creo que está cumpliendo en todas las localidades, sin mirar color político, solamente hay que gestionar hay que tener la intención de gestionar y darle para adelante Vos hablabas de lo social, porque acá no solamente hay producción sino que también vive gente, por acá, por ese puente tienen que pasar ambulancias patrulleros, no solamente, además de sacar la producción que es importante está la otra parte que justamente va para aquellos que menos tienen Sí, yo en realidad, cuando hablaba de lo social, digo que un gobierno realmente integrador debe articular lo social con lo productivo hay muchas, en muchas ocasiones que se hacen una especie de definiciones o conceptualizaciones donde se habla de que un gobierno se encarga de dar únicamente al que más necesita, por así decirlo y hace una división entre la producción y lo social y yo creo que todos necesitan yo creo que necesita quien necesita una vivienda, quien necesita ser asistido con medicamentos, mercadería, un pasaje o quienes necesitan la escuela secundaria y también lo necesita el productor ganadero, arrocero o quien vive para este lado porque necesitan transitar necesitan ir a trabajar, necesitan sacar la producción entonces hay que hacerse eco de eso y hay que saber integrar y articular las acciones de una gestión para poder llevar adelante en hechos concretos yo creo que hoy lo estamos viviendo lo estamos disfrutando por decirlo de alguna manera y obviamente que vamos por más vamos por más está el arquitecto Viva con el cual estamos ya planteando él después lo va a explicar varios metros de cordón cuneta hemos hecho la adquisición de 180 toneladas de ripio ¿para este camino? para todo lo que es la parte de caminos vecinales, urbanas y vamos a ver si podemos también más adelante conseguir para este camino así como logramos el puente no pierdo la esperanza y tengo una gran expectativa en conseguir algo importante para este camino que de hecho ustedes ya están viendo los trabajos que se están haciendo y bueno, también anunciar que hace un rato se comunicaba conmigo el ministro de gobierno el doctor Pablo Farías para anunciarme que después de una gestión que hicimos con los párracos Caposetti y Charotti conjuntamente y en una charla y después en unos pedidos que le hemos hecho al ministro hemos conseguido que se le otorgue digamos a la iglesia en este caso la iglesia católica como hemos ayudado a otras iglesias la suma de 65.000 pesos para arreglar, techar y acomodar lo que es la capilla de Yataí o colonia San Ignacio como le quieran llamar que realmente estaba en muy mal estado se llovía mal de revoque y bueno, también hemos logrado hace media hora que nos enteramos de eso y bueno, Pancho hay que seguir trabajando acá no hay límite acá el único límite es la fuerza humana el resto es darle para adelante y eso es lo que nos debe caracterizar y cuando nos cansemos hay que retirarse a la casa creo que esa es la clave Santiago, por último preguntarte porque en este lugar donde estamos trabajando ahora acá estaba todo bajo agua esto en las últimas lluvias donde habían llovido más de mil milímetros estaba todo tapado con agua y ahí se destaca y se revaloriza de alguna manera lo que es las ganas de superarse porque en tan poco tiempo fíjate lo que estamos hablando estamos pensando en un puente nuevo digamos va cambiando el panorama y cómo es la fuerza cuando hay voluntad también le debemos a ustedes el trabajo que han hecho en la parte de la inundación porque hay que destacar hay que terminar con los yoismos y hay que destacar el trabajo en conjunto y que entre todos se puede y hubo un gran trabajo del periodismo de San Javier del departamento donde ustedes colaboraron con la gente de la TV pública cuando vino acá y esa puesta en escena también generó que haya toda una mirada positiva y como dice el ex gobernador Bonfatti una discriminación positiva para el norte de la provincia haciendo obras generando resultados y hoy te acordás que entramos en un tractor en un carretón aparte acá estaba todo cortado y había un metro acá de agua más o menos y bueno hoy vos ves que se está avanzando que los productores ya empezaron a trabajar la tierra el sector ganadero volvió de nuevo y estamos nosotros en este caso con el puente y con todo lo que es maquinaria acomodando el camino como se debe vos verás que no hay pozos el camino está en muy buenas condiciones ves los trabajos recientemente realizados aparte de lo del puente y creo que ese es el camino ahí es donde hay que avanzar donde hay que seguir y desde ya agradecer a funcionarios comprometidos como Rafa de Córdoba que lo que le ha dado a San Javier Rafael es impresionante tanto a la ciudad como al departamento creo que ha sido muy poco agradecido a lo largo de estos años y yo nunca voy a dejar de agradecerle en cada nota que haga dale vamos a seguir sumando gente Andrés en un rato vamos a ir a recorrer y a mostrar las imágenes de lo que es la parte de veredas pero aprovechando que tenemos acá contanos acerca de otras obras que se están haciendo bueno dentro de la de la municipalidad más que todo de la de la comuna de Colonia Teresa desde el año pasado nosotros tengo que hablar de la intención del presidente comunal de ver primero a la Colonia como algo que está todo para hacer en sí en lo que tiene que ver con infraestructura con caminos con el tema de educación eso eso es algo que una gestión que que se está que se comenzó y como ustedes pueden ver está en acción y más que todo se están haciendo proyectos de iluminación lo que sería para para la Colonia en el sector este y en el sector oeste el proyecto de cordón cuneta también que ahora lo vamos a ir a ver es una obra que se plantea el año pasado que hablando con con el presidente tenía tenía esa intención de brindarles esta obra de infraestructura una parte digamos más poblada del sector oeste del lado de la ruta y bueno y después se continúan las casas también las 13 viviendas que ahora por parte de una charla que que se mantuvo con el gobernador Lischi se consigue digamos parte del dinero que quedaría para terminar estas casas las casas tienen un 80% casi de 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 culminación así que es la intención tanto de del presidente para que para este fin de año estaríamos terminando lo que serían las 13 las 13 viviendas que que ya llevan digamos comenzadas desde el 2010 quiero aclarar que esas viviendas son de autoconstrucción estamos las mismas las mismas personas están haciéndose cargo de la mano de obra así que bueno es algo que están deseosos de poder llegar a su culminación Andrés ¿qué parte de esto corresponde a obras menores y qué parte insume digamos recursos propios de la comuna aportes extraordinarios? bueno lo que tiene que ver con las viviendas es una obra digamos a media también con la municipalidad de San Javier y lo que tiene que ver con el cordón cuneta es obras menores una obra es obras menores con un con un monto aproximado de los 337 mil pesos y consta de 540 540 metros lineales de cordón cuneta y dos badenes dos badenes de esquina aproximadamente 70 metros cúbicos de hormigón y bueno vamos a estar con un plazo de obra de 30 días aproximadamente laborable hablamos y se comenzó la obra las primeras tareas de nivelación y replanteo la semana pasada ahora vamos a ir a ver algunas algunas imágenes algunas imágenes al respecto Santiago ¿nos ha quedado algo más para agregar en el cierre? bueno siempre cuando estás gestionando te olvidás y sobre todo en una nota se te mezclan a veces las cosas en breve está llegando el tractor un tractor Pauni de 80 caballos doble tracción que fue un aporte extraordinario de una gestión que le pedimos el gabinete de la comuna no solamente el presidente de la comuna sino todo el equipo de trabajo que yo tengo le solicitó y merituamos que hacía falta al gobernador y el gobernador de la provincia nos otorgó 725 mil pesos también para la compra de ese tractor que ya fue adquirido en pocos días está llegando y tenemos la promesa del gobernador de venir a sacarse la foto cuando llegue el tractor también tenemos a la firma del secretario de educación el proyecto de la escuela secundaria así que bueno muchas cosas más como decía Andrés proyecto de iluminación y otros temas pero creo que no seguramente a medida que lo vamos concretando o arrancando con las obras los vamos a ir comunicando Rafael por último para cerrar esto se ensambla con todo lo que se está haciendo en la ruta limpieza de banquinas recuperación mantenimiento de caminos digamos es una localidad a la que hay que llegar sí o sí por lo que es la ruta 1 que está a tu cargo también sí bueno la palabra que vos dijiste es correcta se ensambla con lo que tiene que ver fundamentalmente con la gestión del actual gobernador Miguel Lifchi que se comprometió ante toda la ciudadanía de la provincia de revertir el déficit de la obra pública que era de alguna manera una parte faltante digamos con relación a las gestiones anteriores que pusieron el acento en salud pública y en infraestructura y en educación pero teníamos de alguna manera algún déficit con respecto a la inversión en obra pública es de conocimiento público que Lifchi se comprometió en campaña a aumentar el presupuesto de vialidad más de tres veces y ha cumplido con eso y el hecho de que como decía Santiago las gestiones que se encaminan a realizar obras tengan respuestas favorables y tiene que ver mucho obviamente con eso que ahora contamos con un presupuesto acorde que siempre falta porque el presupuesto es finito digamos y las obras son infinitas en la imaginación y en la necesidad de la gente pero estamos realmente en un año muy favorable que pese a que nos castigó muy duramente toda la situación de emergencia por lluvia y que nos impidió trabajar en este primer semestre de aquí a fin de año tenemos la expectativa gracias a que el clima de acuerdo a todos los pronósticos nos va a acompañar de ir terminando estas obras y de encarar otras porque tenemos verdaderamente el apoyo del ministerio el apoyo de la superioridad política que está al frente de la repartición de llevar adelante todas estas obras se han venido solicitando obras esperadas por mucho tiempo que ahora se están concretando y da la impresión de que es todo al mismo tiempo y un poco es así pero tenemos por delante tres años de grandes obras y grandes inversiones en la provincia de Santa Fe y sobre todo en el norte que como decía Santiago también fruto de una decisión política también del gobierno hay una discriminación positiva respecto del norte justamente porque durante mucho tiempo el norte de alguna manera era relegado algunas veces justamente por su falta de desarrollo se invertía menos o se invertía más en las zonas donde estaban las entidades exportadoras las entidades portuarias donde estaba toda la industria y el desarrollo y la potencia pero bueno en una apuesta justamente para que se desarrolle el interior de la provincia hay que invertir primero pero en carreteras en rutas y posibilitar justamente de que haya inversión es que me parece que se ensambla como decís vos todo esto no es casualidad es fruto de una decisión política de un proyecto político que tiene el Frente Progresista en Santa Fe y que de alguna manera sigue marcando digamos me parece a mí la alternativa más viable en la provincia y espero y esperamos a futuro para el país también gracias Rafael gracias Santiago gracias a ustedes fue una producción de GIGACOM